En Cristo Jesús, amén y amén Un abrazo a todos, que Dios me lo bendiga Enciende tu mañana Alejandro, ¿acepta usted a Camila como su legítima esposa? ¡No! ¡Da tu mejor cara con Agnesil! Agnesil es un tratamiento intenso contra el acné Barros y espinillas Agnesil crema con tono natural Y jabón de azufre que no irrita tu piel Y ahora el nuevo Agnesil carbón Con exclusiva fórmula que contiene Carbón activado, manzanilla y ácido salicílico Que detoxifica tu piel y alivia la irritación causada por el acné Agnesil para la limpieza diaria de tu piel Laboratorios Suizos, innovando con excelencia Siempre que inicies un viaje en tu vehículo Te recomendamos que revises Frenos Luces Neumáticos Exintor Triángulo Herramientas de emergencia para el vehículo Es importante revisar el estado del camino que transitarás Y en especial si son caminos nuevos y poco conocidos Informarte de los aspectos especiales del camino Te ayudarán a planificar tus paradas Y hacer del viaje un trayecto más seguro Maneja alerta y con precaución Aplica tu inteligencia al volante Y sé responsable Un segundo puede cambiar tu vida Aunque no lo veas El virus sigue aquí Lávate constantemente las manos con agua y jabón Usa siempre mascarilla Evita aglomeraciones Porque solo así podemos detener a la COVID-19 Canal 33 7 en Cable Si sales de casa Usa siempre mascarilla Mantén dos metros de distancia Lávate las manos con jabón Y usa alcohol gel No bajes la guardia El siguiente programa Es clasificación A Para todo público Dirección de espectáculos públicos Radio y televisión Ministerio de Gobernación Vamos a la palabra de Dios Y juntos abrimos nuestra Biblia En segunda de Timoteo capítulo 3